Espectacular comida, espectacular alimento en mi montañita Este restaurante está ubicado en el kilómetro 151, carretera hacia Ginoteca Vean que bonito este espectacular panorama, estoy en Las Latas Esta es la comunidad Las Latas, carretera de Matagalpa hacia Ginoteca Y esta es La Botallita Ustedes se preguntan dónde es ahí, aquí estoy en el kilómetro 151 Esta es la carretera que viene de Matagalpa hacia Ginoteca Aquí es la comunidad Las Latas, vean Con la mejor experiencia para disfrutar en familia Conocer uno de los mejores climas de Nicaragua La mejor comida criolla y típica del país Tomar el mejor café de la zona Aquí encuentras habitaciones equipadas de 26 dólares por noche Y algo que me llamó la atención fue este rótulo Se necesita cocinera que sepa hacer tortillas, una mesera y empleadas domésticas Entenderse aquí Ahí está la oportunidad de empleo para usted El restaurante Mirador ofrece un excelente menú de comidas nicaragüenses Deliciosas sopas de frijoles, de gallina, albóndigas, tacos de res, quesillos, asados de res y cerdo A precios totalmente accesibles Es una excelente parada por la mañana y por la tarde O las veces que usted o a usted se le antoje comer delicioso Y viene a degustar de una deliciosa tortilla de maíz Con cuajada producida en la zona Un rico café caliente para sentir el aroma de lo que es un buen café jinotegano Y así poder respirar uno de los climas perfectos en el norte de nuestro país Estamos a 18 grados aquí en este lugar Este es el kilómetro 155 carretera hacia Jinotega A 1500, arriba un poquito más de 1500 metros Un poquito más de 1500 metros sobre el nivel del mar Está espectacular, pero está haciendo un frío increíble Un frío increíble 18 grados, ¿se imaginan? Vean la neblina Esta es neblina y aquí la gente anda así, ¿ve? Sin nada, ¡qué bárbaro! Uno de los únicos detalles negativos de este lugar Es que, vean, uno, dos, tres, hay cuatro baños Pero solo uno funciona Y es este Este enllavado Y este enllavado Y ustedes vieron la cantidad de personas que vienen a este bonito lugar Pero este es el único detalle negativo Este es uno de los mejores miradores de la zona norte de Nicaragua Con el clima único Donde las temperaturas logran llegar Hasta unos 15 grados Espectacular frío El Hostal Casa Abril ofrece cabañas equipadas En el mismo lugar Con servicio incluido Agua caliente Televisión con cable E internet Y la vista rodeada de la naturaleza misma Estos hermosos locales Se ofrecen para eventos de empresas Fiestas familiares Bodas Cumpleaños Capacitaciones O pasar una noche En el mejor clima De Ginoteca El restaurante ofrece la atención A los visitantes Desde las 7 de la mañana Los 365 días del año Este lugar queda ubicado En el kilómetro 151 Carretera Hacia Ginoteca Así que ya lo saben Ustedes tienen que visitar Mi montañita Carretera Hacia Ginoteca Soy Roberto González Y nos vemos En un próximo viaje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!